El campo que era de Capovila fue vendido hace un mes, adquirido por Burna y comenzó desde hace un mes a destruir toda la vegetación nativa que existía sobre él. Árboles muy antiguos, todos quemados, biodiversidad, vegetal y animal toda destruida, 60 hectáreas al sur de Federación, unos 5 kilómetros al sur. Se puede ver que están quemando, hacen montículos con la vegetación, usan dos topadoras, ahí se ven los montículos y luego los queman. Gracias por ver el video.